Gestión de proyectos audiovisuales Una vez se tenga la historia que se quiere contar plasmada en un guión, es necesario desarrollar organizadamente una serie de actividades que garanticen que el proyecto llegará a la sala de cine o a la pantalla de exhibición alternativa utilizada por su público objetivo. Por tal motivo, en este recurso educativo se describe el paso a paso que un productor deberá seguir para alcanzar este objetivo, garantizando el cumplimiento de la normatividad colombiana vigente.